por supuesto, al finalizar esta edición. Continuamos, comenzamos con toda la información y en este caso sobre cómo está la situación de coronavirus a nivel nacional. En Córdoba se siguen sumando nuevos casos. Vamos a ver entonces el informe a nivel nacional. 3.669 casos confirmados en la jornada de ayer de coronavirus en la República Argentina. 93,6% con residencia en el área metropolitana de nuestro país, en Buenos Aires. 1,4% en Jujuy, el 0,8% en El Chaco y el 0,7% en la provincia de Córdoba. 6 provincias no han reportado casos en la jornada de ayer. 90.693 son los casos totales que han sido confirmados en nuestro país, 13 de los cuales en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 199 casos cada 100.000 habitantes. 36 años la mediana de edad de los casos confirmados. Y 7,7% son trabajadores de la salud. 1.749 personas fallecidas por coronavirus en el país. Una tasa de letalidad del 1,9% del total de los casos confirmados. Y una tasa de mortalidad de 37,9 personas por cada millón de habitantes. 75 años es la mediana de edad en las personas fallecidas. Respecto al origen, desciende a 1,2% de los casos relacionados con antecedentes de viaje a zona de transmisión comunitaria. Un 33,7% en los casos relacionados al ser adquiridos con un contacto estrecho con un caso de coronavirus. Y un 47,8% que se ubican en zonas de transmisión comunitaria. La cual se ve de manera sostenida en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, Chaco en sus ciudades de Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana. En Neuquén, en su ciudad capital, Plotier y Centenario. Y en Río Negro, en General Roca y Chipoleti. 24 son las provincias que han confirmado casos de coronavirus. Más de 14 días desde el último caso tenemos en La Pampa. 662 personas internadas en terapia intensiva. 91,7% en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de terapia intensiva es de 52,4% a nivel nacional y de 58,3% en el área metropolitana de Buenos Aires. Los recuperados son 38.984. Casos descartados, 278.647. La cantidad total de test que se han realizado es de 445.733. La cantidad de test que se han realizado en la última jornada, 11.041. 9.822 testeos por millón de habitantes es la cifra que ha alcanzado nuestro país. Con un porcentaje promedio de positividad de 24,6%. 11.874.226 casos a nivel mundial, más de 204.000 casos en la jornada de ayer. América representa el 51,5% de los casos totales a nivel mundial con 6.125.802 casos y más de 121.000 casos positivos en la jornada de ayer. Brasil tiene un 27,2% de los casos totales americanos. Estados Unidos el 48,5% y Argentina el 1,3%. Las tasas de letalidad a nivel mundial y americano duplican las que se observan en nuestro país. A nivel mundial tenemos un 4,6% de letalidad y a nivel americano un 4,4%. Agradecemos a los trabajadores de la salud la tarea realizada, la información brindada para poder comunicarla y adaptar el plan de respuesta a coronavirus a nivel nacional. Analizando estos indicadores en relación a los nuevos casos, a los más de 3.693.6% corresponden a la AMBA. De las personas que están internadas en terapia intensiva, casi 662 personas que tienen confirmación de coronavirus en terapia intensiva, casi 92% corresponden a Ciudad y Provincia de Buenos Aires. La ocupación de las terapias intensivas por cualquier motivo, coronavirus confirmado en estudio u otra causa, a nivel nacional es de 52.4% y a nivel AMBA 58.3%. La letalidad es del 1.9%, los recuperados superaron los 38.000, casi 39.000. Y en relación con el porcentaje de positividad promedio, es de 24.6%, en el día de ayer ascendió a 39.6%, en Ciudad de Buenos Aires 48.6%, Provincia de Buenos Aires, la región metropolitana 45.8% y el resto del país 16.7%, más de 9.800 test por millón de habitantes. En relación a las áreas de transmisión, no tenemos nuevas áreas de transmisión comunitaria, en relación a la edad mediana de los casos y de los fallecidos, seguimos destacando que quienes más se infectan son las personas jóvenes que realizan actividades, que tienen circulación, digamos, a razón, por motivo de estas actividades. La edad mediana de infección de los casos es de 36 y el impacto, la mortalidad, quien tiene más riesgo de tener complicaciones y fallecer, la mediana de edad de las muertes es de 75 años, es por eso que recordamos el rol individual en relación a los síntomas, aunque sean leves, si cumplen definición de caso, deben evitar el contacto con otras personas y contactar el sistema de salud teniendo en cuenta la importancia de descartar la causa de esa sintomatología por el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. En relación al número de casos, estamos experimentando un aumento, un escalón más en relación al número de casos, estos casos que estamos viendo hoy son casos que se infectaron hace aproximadamente 14 días, ese es el motivo en relación al cual se tomó la decisión de recomendar esta restricción de la circulación desde el 1 al 17 de julio, en los lugares donde hay transmisión comunitaria, en los lugares donde sigue rigiendo el aislamiento social preventivo y obligatorio, estas medidas, el resultado de esta disminución de la circulación lo vamos a empezar a ver por lo menos 10 días después de haberlos iniciado, recién a partir de los próximos días vamos a estar empezando a ver cómo nos fue con este esfuerzo, con esta medida, con esta disminución de la circulación de las personas, esperando que disminuya la circulación del virus, así que volvemos a recordar la importancia de cumplir con las recomendaciones, de realizar las actividades que están autorizadas y que cada una de esas actividades que realizamos sea con la máxima medida de prevención y siguiendo las recomendaciones en función del área donde estemos residiendo, teniendo en cuenta la situación epidemiológica bien diferente en todo el país. Bueno, muy bien, ahí está entonces este informe, una gran cantidad de casos, más de 3.663 en total son los casos confirmados en las últimas 24 horas y en Córdoba, en la provincia de Córdoba, 27 casos. Acabemos de tema, hoy de 10...